No, ya no quiero cantar por cantar No quiero más falsedad Ya no quiero mis labios mover Para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día si habrá Te llevaré serenata espiritual Señor, yo sé que te gusta escuchar Esta canción de humildad Ya no quiero mil notas tocar Para ofrecer pero nunca dar Y para decir pero no vivir Para cantar por cantar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Con todo mi corazón Señor, llevaré Te llevaré a tu altar Serenata espiritual En mi vida voy a dar Y cada día sin hablar Te llevaré mi amor En mi vida voy a dar En mi vida voy a dar Un concierto de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual Te llevaré serenata espiritual Fíj comentario